Cuidado como siempre con nuestros titulares. El Papa Francisco visitó la prisión femenina de Roma, donde celebró la misa del Jueves Santo y pese a su condición física en silla de ruedas, lavó los pies a 12 reclusas. Ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, rechaza acusaciones de congresistas que promueven una moción de censura, alegando que tienen una postura ideológica opuesta a inversiones mineras. La región Ucayali remeció cinco veces en 24 horas. El sismo más fuerte de esta mañana fue de 4,0 de magnitud, con una profundidad de 35 kilómetros. Detienen a portador de droga camuflada en baldes de maíz en la intersección de la avenida Costanera, en Puno, luego que el nerviosismo delatara al infractor. Detienen en Rusia a cinco periodistas en medios independientes. Y uno de ellos denunció haber sido agredido y otra periodista reveló que la detuvieron por colocar flores en la tumba del opositor Alexemán Navalny. Muy bien, empezamos contándoles que este jueves santo se incrementaron, por supuesto, los precios de los pasajes para viajes terrestres a destinos nacionales del país. La congestión vehicular se mantuvo desde las primeras horas de este inicio de feriado largo. ¿Qué parte se dirige usted? A la equipa. ¿Y el pasaje cuándo está? Ay, 120, 160. ¿Y un día habitual, normal, cuánto le cuesta? 80. Para Andahuayla. Andahuayla. ¿Y cómo es el pasaje? Bueno, a mí me ha dicho 110, pero no sé por ahí 10. ¿Y normalmente cuánto estaba? 80, 70. Pensábamos que iba a estar un poquito más tranquilo, que no iba a haber mucha gente, pero creo que estaba más, y sobre todo los precios, ¿no? De los pasajes que están un poco más caros. Sí, están el doble. Precios de pasajes elevados, pero con una gran demanda. Este es el panorama registrado en el paradero Otacongo de San Juan de Miraflores, en este jueves santo. Viajeros también llegaron hasta el terminal de hierbateros, quienes durante las primeras horas del día, se mantuvieron a la espera del restablecimiento de tránsito en la carretera central, que se vio afectada por un huaico en el tramo La Oroya-Jauja. Palacio de Huancayo. A Huancayo. ¿Usted vive allá? ¿Va de visita? Vivo allá. ¿Y cuál es el precio que le han dicho para el pasaje? A 70 soles aproximadamente. Aproximadamente 70 soles. En un día normal, ¿cuánto es lo que le cobran? 40, 30, a veces 25. Durante la mañana, cámaras de TV Perú captaron la gran congestión vehicular generada a la altura del peaje Villa El Salvador en la Panamericana Sur. La mayor cantidad de vehículos eran autos particulares. Asimismo, en el marco de este primer día del feriado largo por Semana Santa, la Policía de Carreteras realizó un operativo para garantizar la seguridad de los viajeros. En esta labor también participaron miembros del Escuadrón Canino. Se puede detectar detectores de sustancias ilícitas como es las drogas, también sustancias explosivas que normalmente se trasladan en los buses. Tenemos cerca de 3.500 efectivos a lo largo y ancho de las carreteras para garantizar la seguridad de los ciudadanos que se trasladen de un lugar a otro. Y también vamos a ser muy drásticos en el control del transporte público. Junto a la SUTRAN también llevaron a cabo un operativo de control de identidad. Se ha plegado para nosotros en este operativo la Policía Especializada de Trata para verificar justamente el control de identidad y no tener ninguna situación que se podría configurar un delito. Las autoridades reiteran que ante cualquier emergencia que se reporte en las vías puede comunicarse al 110 de la Policía de Carreteras. Y conozca algunos destinos turísticos a los que puede acudir aprovechando este feriado largo. En Junín, por ejemplo, podrá disfrutar de las curativas aguas de los baños termales del distrito de Acaya, mientras que en el distrito de Santa, en Ancash, podrá conocer diversos espacios históricos. ¿Sufre usted algún tipo de problema muscular o presenta dolores en el cuerpo? Descuide, pues en los baños termales de Acaya del distrito de Curiaca, El Rosario, en Junín, podrá encontrar solución a estos males. Si tú tienes problemas digestivos, problemas renales, problemas de osteoporosis, reumatismo, etc., aquí este agua te cura. Este espacio histórico se encuentra en funcionamiento desde la época del Incanato. Aquí venía el Chasqui, venía la Coya, venía el Inca, en la ruta de Cajamarca a Cusco, hacía una parada aquí en este sector. Los visitantes podrán acceder a estos baños termales desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, por el módico precio de 3 soles la media hora. A tan solo 6 horas del norte de la ciudad de Lima, se encuentra el distrito en Cachino de Santa, una localidad de más de 400 años de historia. Aquí podrá encontrar lugares tales como la playa del Puerto Santa, La Casona de Garatea y la Cueva de los Piratas. Visita Santa La playa del Puerto Santa es parte de la historia de Santa, en la cual se manifiesta con la Cueva de los Piratas y se manifiesta también con el Señor Crucificado de Santa. Precisamente en esta enigmática cueva se pueden encontrar vestigios históricos como restos preincaicos. Autoridades estiman la llegada de 5.000 visitantes en estos días de feriado largo. Y miles de ciudadanos viajan al interior del país aprovechando el feriado largo por Semana Santa. Terminales terrestres de Cusco y Trujillo experimentan un aumento en el flujo de llegadas de turistas, mientras que en Lambayeque precisan que visitantes harán lo propio desde el fin de semana. En el inicio de feriado largo por Semana Santa se evidencia un flujo considerable de ciudadanos que buscan viajar a destinos como Lima, Puerto Maldonado y Arequipa, desde la región de Cusco. Bueno, estimamos que esto pueda superar hasta 10.000 pasajeros en el día. Autoridades del terminal terrestre de la ciudad imperial precisan que existe un ligero aumento en el precio de los pasajes. Pero también les hemos invocado a los transportistas que su precio no sea tan elevado, para que puedan también sentir la calidez de los pasajeros. En Trujillo se registra una mayor visita con respecto al año pasado. A nivel de buses, se podría estimar unos 40 buses al día que pueden estar llegando. Turistas llegan para disfrutar de las diferentes playas de la región, así como también de sus monumentos históricos. Bueno, nosotros queremos ir a Huanchaco más que todo, por la playa, y bueno, a visitar los museos de acá, las Huacas conocidas, Chanchan. Se estima la llegada entre 500 a 600 pasajeros por día a la región norteña. En Lambayeque, personal del terminal terrestre de Chiclayo informa mayor llegada de turistas durante el fin de semana. Los precios de los pasajes no muestran variación hasta el momento. Y la venta de productos hidrobiológicos también registra un aumento en el interior del país, con motivos a la Semana Santa. Pobladores de Chimbote, Iquitos y Arequipa llegan a los diferentes mercados para poder adquirir el tan consumido pescado. Miles de chimbotanos abarrotaron el muelle artesanal para comprar el delicioso pescado. Tradición ya, Semana Santa, comer pescado. La caballa y el bonito son los productos más solicitados en esta Semana Santa y son ofrecidos con precios para todos los bolsillos. En Iquitos, la Dirección Regional de Producción realizó una feria del pescado, con la oferta de gran variedad de productos hidrobiológicos provenientes del Amazonas. El pescado que estoy ofreciendo es la gamitana, la especie gamitana. Este le estamos vendiendo a 16 soles al kilo. Este pescado es llegado desde el río Ucayale. Participaron comerciantes del puerto pesquero de Iquitos, quienes ofrecieron precios desde los 8 hasta los 20 soles al kilo de diversos productos marinos. En el mercado El Palomar de Arequipa se puso a disposición más de 80 toneladas de productos hidrobiológicos. El tollo, la corvina, el bonito, el lenguado, el furel, tenemos la chita. Los pobladores llegaron desde muy temprano para poder adquirir el tan popular pescado. ¿Qué va a cocinar usted? Voy a hacer la sopita de pan, el chupe y voy a hacer el mazamorre. Nada más por lo pronto. Precisan que los precios de estos productos sufrieron un ligero aumento con respecto a días anteriores. Ahora nos vamos hasta Iquitos porque ahí se encuentra nuestro compañero Augusto Padilla, quien nos enseñará cómo se prepara un enrollado de pescado doncella. Este es uno de los platos estrella de Semana Santa. Adelante, Augusto, te escuchamos. Muy buenas tardes compañeros y buenas tardes a todo el Perú. Nos encontramos en el restaurante El Sombrero de Paja en la ciudad de Iquitos y hemos venido aquí para aprender a realizar el platillo de enrollado de pescado doncella, un pescado amazónico, para poder tener opciones para degustar esta Semana Santa. Como sabemos, por tradición cristiana no se come carne, carne roja, pero sí podemos comer el pescado y es por ello que vamos a aprender sobre este pescado amazónico y sus variedades. Y para ello tenemos al chef que está aquí con nosotros acompañándonos. Él es Marden Marín, quien le damos la bienvenida a TV Perú. ¿Cómo está, señor Marden? Cuéntenos, por favor, paso a paso, cómo realizar este enrollado de doncella. Muy buenas tardes a todo el Perú. Aquí vamos a hacer un platillo especial para la Semana Santa, que es el enrollado de pescado, que viene con el ají dulce, el apio, un tron, un alame de jamón. Y acá también tenemos para hacer el chorro de la chalaca regional, el chorro de la chalaca regional con cecina. Ya, empecemos con el pescado primero. Enrollamos el pescado con el ají dulce, el apio. Muy bien, lo vamos enrollando entonces al pescado doncella con el ají dulce, el apio, para que tenga esta forma que luego, al momento de pasar ya a freír, ¿no es cierto?, va a quedar así. Pasamos a freír el enrollado y bañado con una crema oriental de acá de la selva, que es el ají dulce. Bañamos la crema, el ají dulce, el apio y el champiñones. Muy bien, esta crema que le va a dar un toque más amazónico, ¿no es cierto?, que podemos ver los ingredientes para poder tener y ya va quedando delicioso. Podemos observar la vista final de este producto, muy apetecible para comer esta Semana Santa. Pero eso no es todo, sino que aquí tenemos a los choritos chalacos, pero con la variante amazónica. Y tenemos dos platillos aquí, dos variedades de este mismo plato. Que nos explique y nos va a explicar el chef cuáles son las diferencias de estos platillos. La diferencia del relleno del chorro a las chalacas regionales fue el tomate, la cocona picadita, la ají charapita, culantro. Un toque de limón para darle ese sabor con chorrito de aceite. Muy bien, y del otro lado tenemos a los choritos chalacos también, pero con la cecina, ¿no es cierto?, con pedacitos de cecina que se ha colocado aquí, que es la carne de monte loretana. ¿No es cierto? Ahora, cuéntanos un poco, por favor. Ya, este es el siguiente paso, que es casi la misma forma, solamente que acá va relleno con la cecina picadita, el chorro a la chalaca regional, con cecina, tomate, ají charapita y un toque de aceitito para darle gusto, pulantro, alapinado. Muy bien, entonces, sabemos que en Semana Santa no se come carne por tradición cristiana, pero aquí tenemos las dos variedades para practicarlas en cualquier momento, tanto con cecina como también solamente a base de las salsas como el ají charapita. ¿No es cierto? Y aquí tenemos ya nuestro almuerzo completo, los choritos chalacos a la regional, con nuestro enrollado de doncella, para degustar este jueves o este viernes santo, que se vienen ya a unas horas nada más. Pero por el momento nos tenemos que despedir de la ciudad de Iquitos y volver a los estudios centrales. Muy bien, muchas gracias a nuestro compañero Augusto Padilla desde Iquitos. O sea, a esta hora de la tarde, desde Arequipa, Pierina Valencia, nos enseñará cómo identificar y cómo comprar también un buen pescado en esta época de Semana Santa, donde la demanda es alta. Adelante, Pierina. Gracias por el pase, compañeros. Nosotros hemos llegado hasta el mercado pesquero El Palomar, donde vamos a conocer cómo podemos identificar un buen pescado. Es por ello que el día de hoy vamos a conversar con Zarago Guaya, quien es inspector de Sanipés, y nos va a comentar un poquito cómo es que podemos, las amas de casa, reconocer un buen pescado. Bienvenido. Sí, ¿cómo está? Ya, siempre ver que el pescado que está en expendio, esté con suficiente hielo, ¿no?, para que se conserve en buena calidad. Luego... Sí. Luego, ¿qué más podemos...? Por ejemplo, tienen que identificar que las agallas, las agallas tengan un olor a amar, ¿no? Luego, los ojos. Los ojos tienen que estar, por ejemplo, sobresalidos, no tienen que estar hundidos. Ajá. Porque eso nos da un indicio de que el pescado puede estar guardado. Y otro, el retorno de la piel, ¿no? Por ejemplo, no tiene que quedarse hundido, ¿ve? Ya. Esas son las formas, cómo pueden reconocer ustedes un pescado que está fresco para consumirlo, ¿no? Así es. El pescado debe estar siempre con hielo, ¿verdad? Es una de las características que usted indicaba. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo, si es que los traen? Porque sabemos que las playas aquí en Arequipa están un poco alejadas. Pero, ¿cuánto tiempo lo podemos tener en conservación, en estado de conservación? Ya. En refrigeración... En refrigeración. En refrigeración puede estar unos tres a cuatro días, ¿no? Máximo. Sí, en refrigeración. Y por eso, para que no pierda la cadena de frío, siempre al momento del expendio tiene que estar con hielo, ya para que se mantenga la misma temperatura de refrigeración. Así es. Sanipés viene haciendo constantes operativos también, precisamente para poder ver que los productos hidrobiológicos estén en perfecto estado de conservación. Sí, sí, sí. Sanipés siempre hace sus inspecciones, tanto en los mercados, también en donde hacen la pesca. También nosotros estamos por ahí, ¿no? Verificando de qué lugares se extraen, haciendo los controles también para los mariscos. Entonces, vemos, tienen áreas donde ellos tienen que extraer, ¿no? Que Sanipés hace los muestreos de ese producto para ver que esté en buena calidad. Así es. ¿Cuántos mercados ya han visitado durante este jueves año? Bueno, hemos iniciado por el mercado de acá, del Palomar. Palomar. Y mañana vamos a estar visitando el terminal pesquero, ¿no? En Cerro Colorado, ¿verdad? Ah, sí. Ahora, ¿la recomendación también a la población para que pueda comprar un pescado fresco? Claro, que siempre donde van a ir a comprar, verifiquen que esté, como le digo, que se mantenga así, ¿no? Con hielo, para que no pierda la cadena de frío, ¿ya? Y como ya hemos visto en Dantes, el producto, el pescado tiene que estar, por ejemplo, una cosa fácil de verificar son los ojos. Los ojos, ¿no? Que no estén hundidos. Que no estén hundidos. Luego, el retorno de la piel. Entonces, la piel tiene que sobresalir rápido, ¿no? Ok. Muchísimas gracias. Así es, entonces, compañeros, conversábamos con Zarago Guaya, quien es inspector de Sanipés y nos brindaba estas recomendaciones para que las amas de casa puedan identificar un buen pescado y lo lleven en forma inocua hasta sus hogares para que puedan cocinarlo durante esta Semana Santa. Con esta información vamos a regresar con ustedes. Muy bien, continuamos nosotros con más en Noticias Tarde. Les contamos que en Lambayeque, pobladores disfrutan precisamente de la tradicional causa ferreña fana, en conmemoración, por supuesto, de la Semana Santa. Mientras que en Huancabelica, el apanado de alpaca es uno de los platillos más solicitados durante esta celebración religiosa. Los soldados comieron estos productos porque solamente en la zona existen y los juntaron y empezaron a comer y dijeron, bueno, lo vamos comiendo por la causa de liberación del Perú. El consumo de este platillo data desde la época de la independencia. Hablamos de la tradicional causa, la cual cuenta con su propia versión en la provincia de Ferreñafe, región de Lambayeque. Lleva el pescado, lleva lo que es el camote sancochado, la yuca, el choclo, el plato sancochado, el encebollado y el principal ingrediente es la papa. Este plato suele ser consumido solo los domingos y durante las celebraciones por Semana Santa. En Huancabelica, el potaje más degustado durante esta celebración religiosa es el tradicional apanado con carne de alpaca. Este delicioso platillo suele ser acompañado con bebidas calientes, tales como el ponche de guindón y de maní. Damos el ponchecito de guindón, el ponchecito de maní, bien calientito para que acompañe su comida. Doña Celia Villavicencio, una cocinera que cuenta con más de 50 años de experiencia elaborando este platillo, hace extensiva la invitación para todos los turistas nacionales y extranjeros. Invitamos a todo el Perú a nivel nacional que vengan a visitarnos a Huancabelica y a saborear estos exquisitos platos. Otros platillos consumidos durante la Semana Santa son el picante de jui y el bistec de alpaca. Y al menos 10 iglesias permanecerán cerradas en esta Semana Santa por ser consideradas no aptas. El municipio de Lima brindó recomendaciones para que los devotos que acudan a las diversas iglesias de la capital puedan tener justamente estas recomendaciones. Veamos la nota. Nosotros hemos coordinado con el arzobispado de Lima para que 10 iglesias no se comunique a la población que no están aptas para ser visitadas por encontrarse en proceso de remodelación o restauración. Así lo señaló el gerente de gestión de riesgo de desastre de la Municipalidad de Lima, Mario Casareto, quien detalló algunas de ellas. La Veracruz, Pasuela Santo Domingo, Nuestra Señora del Milagro, Pasuela San Francisco, San Agustín, en Girón Ica, Iglesia Jesús Reparador, en Girón Miloquesada, la cuadra 7, Iglesia Nuestra Señora de la Buena Muerte, en Girón Paruro, la cuadra 2. Al menos 10 iglesias permanecerán cerradas en Semana Santa por medidas de seguridad, mientras las que sí podrán ser visitadas por los devotos suman 25. De las cuales 12 son las más concurridas. La Merced, donde estamos en estos momentos, la Iglesia Santa Rosa, las Nazarenas, Santo Domingo, San Francisco, la Catedral, la Iglesia del Sagrario también. Asimismo, estima que un millón de personas visitarán los templos de la capital. Ante ello, brindó algunas recomendaciones. Las personas de la tercera edad o con alguna discapacidad que no les permite evacuar la Iglesia, por favor no traerlas o ponerlas a buen recaudo, o sea, tenerlas a un costadito si la Iglesia está llena. Asimismo, instó a las familias que visitan los templos a no acudir con menores de edad debido a la aglomeración. Y el feriado largo por Semana Santa es aprovechado también por miles de ciudadanos para recorrer regiones de nuestro país. Por ello, la Autoridad Nacional del Agua recuerda algunos lugares turísticos en los que este recurso hídrico es el principal atractivo de turistas y locales. En la región San Martín, la Catarata de Awishiyaku destaca precisamente por su bello paisaje, mientras que los baños sulfurosos de Oromina en Moyo Bamba son concurridos por familias que buscan relajarse. En Junín puede visitar las piscinas naturales de Betania, mientras que en Amazonas los espera la Catarata de Gocta o la Laguna de las Momias. Recuerde que estos impresionantes lugares deben ser cuidados y protegidos por todo el que los visite con acciones sencillas, como recoger los desperdicios. Y miles de personas realizaron inmensas colas en el terminal pesquero del Callao para poder comprar pescado y, por supuesto, el consumo y el negocio también que tuvieran. Sí se cumplió la obra tradicional también a comer pescado, que es tradición en esta Semana Santa. Veamos una nota. Corren para alcanzar a comprar pescado por Semana Santa. Miles de personas acudieron desde la madrugada al terminal pesquero del Callao para cumplir con la tradición de consumir productos marinos en esta festividad religiosa. Señora, corra, no va a llegar a entrar. TV Perú registró las largas colas que formaban familias enteras que, con bolsas e incluso baldes, esperaban a los alrededores del terminal para ingresar. Se calcula que 8.000 personas habrían entrado durante la mañana. Incluso por la cantidad de personas, se cerró por algunos momentos el portón de ingreso. ¿Va a continuar la tensión? ¿Sí? ¿Y por qué ha cerrado? ¿Por orden? Según comentaron los compradores, los precios mostraron un ligero incremento. Se calcula que 300 toneladas de productos del mar ingresaron para abastecer la demanda de este feriado religioso. Ahí vemos a 4 soles, nos dicen el bonito. ¿Cuánto está el bonito acá? 5, 5, 5. Barato, barato. 5 soles, soles. 5 soles. ¿Y cuánto está pesando, más o menos? 2 kilos y medio, tiene entre 3 kilos. Ese es el peso del bonito. Pescado para la casa y para el negocio. El precio del kilo de bonito llega a 5 soles, jurel a 6 y tollo a 10 para los platos de este Viernes Santo. ¿Estás llevando tú? Vemos que... A 22 soles. 22 soles al quinto. Sí, al quinto. ¿Y qué cosa vas a cocinar con la cabrilla? Pescado frito, pero también estoy llevando tilapia. También saco para el ceviche. Lo cortan. ¿Para tu casa o para negocio? Sí, el barato está... Lo que es la tilapia está 3 kilos por 20. Y el tollo, que está barato 10 soles. ¿Para tu casa o para negocio? Para negocio. Madrugando para el terminal, haciendo una cola de dos horas para escoger y comprar. Es el sacrificio que hacen chalacos y libeños para no comer carnes rojas este jueves y Viernes Santo, como manda la tradición. Muy bien, vamos ahora con información en vivo. Nos trasladamos hasta el distrito de Barranco. Ahí se encuentra nuestra compañera María Estefani Tiznado, porque hay un festival, María Estefani. Festival del dulce. Cuéntanos los detalles. Adelante contigo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Así es. ¿Cómo estás, Ronnie? Muy buenas tardes. Y en efecto, hemos llegado hasta el Parque Santa Cruz de Barranco, porque si usted aún no tiene algo planificado para este feriado por Semana Santa, lo invitamos a esta feria, Festival del Dulce de Convento, que va desde hoy hasta el día sábado, donde va a encontrar no solamente estos ricos panes que estamos viendo en imágenes, sino todos los dulces de antaño. Por ejemplo, aquí estamos viendo los tradicionales panes, vemos la guagua, el pan chapla, entre otros. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Estamos en vivo para TV Perú. ¿Qué más encontramos en su puesto? Encontramos de todo, señorita, los dulces, bizcuchuelos, panes de chapla, de huevo, bollo del maíz, quinoa, cañigua, camote y de trigo. Ahora, importante también, señora, saber cuáles son los precios, por ejemplo. Allá los precios están 10 por 5 soles, a cada uno 50, la cañiga está 1 sol, 1 sol, 1 sol, y la chuta está 4 soles y la grande está 12 soles. Ahí está, señora. Entonces, la invitación ya está dada, pero para poder saber más sobre esta feria, vamos a conversar con Marta Alviño, ella es representante de Dulce Perú, para que nos pueda, pues, mostrar y acompañar también en este recorrido. Bienvenida, estamos en vivo para TV Perú. Buenas tardes, estamos en la feria de Dulce Perú, en el Parque La Cruz, desde hoy hasta el sábado 30, vas a encontrar todos los panes por Semana Santa, tenemos las palomitas de Pascua, tenemos la rosca de Reyes, tenemos los guargueros, tenemos pan de quinoa, pan de camote, tenemos los dulces, tenemos las conservas. Justamente aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Tenemos este... Chancay de Membrillo. Chancay de Membrillo, tenemos este... Higo. Frejol colado. Frejol colado. Frejol colado. Vamos a preguntarle a ver cuáles son los precios, si en caso, pues, no, las familias se animan a venir, ¿cuáles son los precios que me daría? De los dulces, de los postres que a ustedes les ofrezco, a partir de 3 soles, usted ya puede servirse de cualquier dulce. Tengo las chapanas, tengo las tejas de Ica, el frejol colado, la calabaza, el dulce de Membrillo, el dulce de Higo, el níspero, el durazno, el famoso camote, el machacado de Membrillo, las tejas de azúcar blanca, con pecan y manjar blanco. Ahí está, entonces, y lo mejor es que todo es natural. Vamos a seguir, Ronnie, haciendo ese recorrido, porque, por ejemplo, aquí me encuentro con un puesto que, en particular, va dedicado a esta Semana Santa. No tienen panes, por ejemplo, que están relacionados a estos días de reflexión, sobre todo. Semana Santa, tenemos el pan de camote, tenemos la rosca de reyes, tenemos un pan para Semana Santa, tenemos los turrones de quinoa, kiwicha, tenemos un pan de yuca, tenemos las rosquitas, variedad de productos. Ahora, vamos a seguir recorriendo por aquí, por favor. También tenemos el estando aquí de lo que es la miel, que para muchos les sirve, ya sea para el desayuno. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Cuáles son los precios que encontramos? ¿Qué novedades nos ha traído en esta oportunidad? Tiene la miel, que es de ceje selva, que es para los bronquios, alergias, para la temporada que se viene, ¿no? Limitamos al público, que acá tenemos una variedad de las delicias naturales, ¿no? ¿De qué parte exactamente lo trae? Es de Oxapampa, Chontabamba. Ahí está, señora, también acá ha dado la gran variedad. Tenemos otro puesto, por ejemplo, de dulce convento, donde también encontramos estos ricos dulces. Ronnie, por favor, que no se te abra el apetito, porque realmente se ven bien deliciosos. Coméntame acá los precios, por favor. Muchas gracias. Bienvenidos. Estamos en el stand de dulces de convento de Elizabeth Dubois. Tenemos lo que es el budín de Shanghai con vino porto y manzana. Es un budín a base de pan de Shanghai con vino porto y manzana, obviamente. Tiene un precio de 8 soles. Es muy bueno, muy apetecible. Tenemos el queque de zanahoria, el clásico, uno de nuestros dulces estrellas, que es el tocino de cielo. Es como la crema volteada, pero una consistencia más firme y lleva una capa de coco rallado por la parte de abajo. Tenemos lo que es la leche. Yo pensé que era crema volteada. Me llamó bastante la atención uno de mis dulces favoritos, además. Exactamente. Es que esta es la principal. De aquí se deriva lo que es la crema volteada. Este es un dulce español traído, obviamente, desde España. Y ya de acá salió lo que es la crema volteada, que es la adaptación peruana. Así es que ya va a encontrar todos estos dulces deliciosos. Ronnie, como te comentaba, vamos nosotros a seguir haciendo este recorrido, porque no solamente va a encontrar lo que son postres, sino también acá helados artesanales, que estamos viendo que ya el público ha tenido una buena acogida. Sino también acá otro puesto, lo que son las mermeladas. Mira, qué maravilla. Ronnie, ¿de qué parte exactamente traen las mermeladas? Buenas tardes. Nosotros somos de Amazonas de Rodríguez de Mendoza y tenemos lo que son mermeladas, manjares artesanales y lo mejor que está endulzado con stevia para las personas que sufren de diabetes, que se están cuidando, acá para degustar. Hay variedad de sabores de las mermeladas. Ahí está otra alternativa más y aquí seguimos nosotros haciendo este recorrido, porque hay una gran cantidad de puestos. Son dos exactamente para que usted pueda este fin de semana largo con la familia venir y poder llevarse este producto que son natural. Con esta información, entonces, nosotros regresamos a Estudios Centrales. Muy bien, muchas gracias, María Estefani. Te dejamos degustando, te dejamos conociendo, ¿no es cierto? Gran variedad de panes, de postres, mermeladas, helados artesanales, por supuesto, en el Parque Santa Cruz, en el Distrito de Barranco. Muy bien, nosotros ahora nos vamos hasta el Distrito de Acoya. Esto está ubicado en la provincia de Jauja, en la región Junín. Ahí se encuentra nuestro compañero Pedro Tinoco, porque se viene realizando un desfile cívico-militar por Semana Santa. Adelante, Pedro, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Nos encontramos en el Distrito de Acoya, donde se viene realizando el desfile cívico, patriótico, folclórico y religioso con motivo de la Semana Santa. Aquí lo que estamos viendo es la representación de la batalla que sostuvieron los pobladores de esta jurisdicción contra los invasores chilenos. En este momento, ellos, con una serie de engaños, han rodeado y prácticamente han aniquilado, pues, a la tropa invasora. Estamos viendo que aquí los pobladores, acompañados de sus mujeres, han logrado una victoria en esta escenificación que se realiza ante la presencia de miles de personas. Aquí se han reunido desde muy temprano, pese a la intensa lluvia que ha habido en esta zona del país, en el centro del país, se está realizando este gran desfile cívico, patriótico, religioso. Aquí hay una serie de personajes que van a hacer su presentación a lo largo de las próximas horas. Estamos hablando de una de las actividades más importantes en la provincia de Jauja que atrae a numerosos turistas, tanto nacionales como extranjeros. La Mactada de Cáceres es una de las danzas que regularmente y por tradición se presenta en este desfile, que tiene tres partes muy precisas. Entonces, estamos hablando de toda una tradición que se pone aquí en escena porque los pobladores de Jauja son muy patriotas también, pero también muy religiosos. Y ellos también valoran todo lo que viene a ser la campaña de la Breña donde el brujo de los Andes, Andrés Abelino Cáceres, pues tuvo un papel preponderante para lograr batallas victoriosas frente a los enemigos chilenos. Entonces, de esta manera se viene realizando aquí esta actividad principal en el distrito de Acoya, en la provincia de Jauja, región junina. Es la información que compartimos a esta hora del día. Adelante, estudios. Muy bien, muchas gracias a nuestro compañero Pedro Tinoco por la información desde Jauja, región junina. Vamos a una pausa en Noticias Tardes. Ya regresamos con más. Ahora, las zonas más alejadas del territorio nacional tendrán libre acceso a una televisión directa y a contenidos de calidad. El kit de recepción satelital que se instale en cada hogar recibirá de manera gratuita hasta 12 señales de televisión. A través del satélite, el IRTP llegará con todas sus señales de radio y televisión al 100% del territorio nacional. Este innovador sistema es compatible con teléfonos celulares inteligentes, tabletas y todo tipo de televisores para brindar información, entretenimiento, educación y cultura, contribuyendo a su vez a la integración de todos los peruanos y peruanas. Acorde con los avances tecnológicos, el IRTP se pone a la vanguardia. Nuestro país trabaja y produce a toda máquina. Las obras y programas de los diferentes sectores que impactan en beneficio de todos los peruanos. Entrevistas e informes especiales. A toda máquina Perú. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. En simultáneo por las señales de TV Perú y TV Perú Noticias. La ciudad de las iglesias abre sus puertas para que el mundo entero sea partícipe de sus principales manifestaciones de fe y devoción. Celebra con nosotros la Semana Santa de Ayacucho, Patrimonio Cultural de la Nación, una cobertura especial de una de las tradiciones religiosas más importantes y emotivas de nuestro país. En TV Perú, la fe nos une. Este jueves 28, desde las 6 de la tarde, la ceremonia de lavado de pies y el tradicional recorrido de iglesias. ¿Qué es ser un buen ciudadano? ¿Alguien que observa desde lejos? ¿O alguien que ayuda sin esperar nada a cambio? Señora, permíteme ayudarla. Un buen ciudadano elige la empatía. Forjando valores, el cambio está en ti. Una campaña del IRTP. Si después de un sismo no es seguro volver a tu vivienda, dirígete al punto de reunión de tu comunidad más cercano. Evita hacer llamadas telefónicas. Utiliza los mensajes de texto. Colabora con las autoridades. No existe en nuestro país ninguna región exenta de una tradición tan milenaria como asombrosa. La artesanía se ha convertido en una actividad que nos representa ante el mundo, por su calidad y estilo propio. Un tesoro forjado desde tiempos ancestrales que se ha transmitido de generación en generación. Estas magníficas obras son fruto de un trabajo paciente, esmerado e ingenioso. El artesano peruano destaca por su técnica y pasión. Sus hábiles manos son capaces de conjugar nuestro talento y diversidad. El resultado no es solo un producto que refleja la cultura y la identidad peruana. Es también un trabajo que ha contribuido a mejorar las condiciones económicas de miles de familias en nuestro país. En el Perú se practican 19 líneas artesanales, siendo las que más destacan la cerámica, textilería, joyería, el tallado, las máscaras, entre otras. Este es un homenaje a sus cultores, hábiles maestros que han logrado vincular la riqueza de nuestro pasado y futuro. 2 de la tarde con 43 minutos, seguimos con más en Noticias Tarde. Ahora les vamos a contar que en Puno la policía detuvo a una persona que intentaba transportar droga camuflada en baldes de maíz. La intervención se realizó en las intersecciones de la avenida Costanera, luego que los agentes evidenciaran signos de nerviosismo por parte de Miguel Ángel Ordóñez, de 34 años. Tras realizar la inspección de los baldes, se decomisó 33 paquetes que dieron positivo para el caloide de cocaína. El detenido será investigado por el presunto delito contra la salud en la modalidad de tráfico ilícito de drogas. El día de la fecha, personal policial del grupo Terna, perteneciente a la división policial de Puno, ha realizado una intervención al detectar a una persona que tenía en su poder estos tres baldes que están en la parte inferior, conteniendo al parecer maíz. Pero al efectuar el registro, ha encontrado en cada balde 11 paquetes que, al realizar la prueba de campo, ha resultado positivo para el caloide de cocaína. Al pesaje, hace un aproximado de 35 kilogramos. En esta intervención, se ha detenido en flagrante delito a la persona de Miguel Ángel Ordóñez Chami, de 34 años de edad, natural de Yunguyo, Puno, que se encuentra detenido por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas. Y en otros temas, el Seguro Agrícola Catastrófico ha indemnizado a 7.642 pequeños productores de 23 departamentos, cuyos cultivos fueron afectados por los fenómenos naturales. Así lo informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego en el marco de la campaña agrícola 2023-2024. Las indemnizaciones ascienden a 6.660.000 soles. El seguro, que está cubierto al 100% por el Estado y tiene vigencia desde el 1 de agosto del 2023 hasta el 1 de agosto del 2024, lo cual permite la cobertura de cualquier evento adverso que afecte los cultivos asegurados dentro de este periodo. Y un sismo de magnitud 5.1 se registró esta mañana en la región Ucayali. Según informó el Instituto Geofísico del Perú, el movimiento telúrico ocurrió a las 6 y 1 minuto de la mañana y una profundidad de 50 kilómetros. El epicentro fue a 23 kilómetros al noreste de Aguaitía, provincia de Padre Abad. También se reportó un sismo de magnitud 4.0 en Puno. Ocurrió a 1 y 37 de la madrugada, con epicentro a 74 kilómetros al sudeste de Capazo, provincia del Collao. Y la hermandad del señor crucificado de Luren donó una réplica del señor de Luren al penal de Ica. La sagrada imagen fue recibida por el presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE, Federico Yaque Moya, quien además inauguró la capilla especialmente acondicionada donde estará el patrón de Ica. Allí los internos podrán realizar sus oraciones y expresar su devoción. Culminada la actividad, un grupo de reos escenificaron la obra teatral de Jesucristo Superestar. Y el Papa Francisco acudió a la cárcel de mujeres de Revivia, en Roma, para celebrar la misa del Jueves Santo y el tradicional abado de los pies a las reclusas. El Papa Francisco llegó este Jueves Santo al módulo femenino de la cárcel romana de Revivia para celebrar la misa en Coena Domini, junto a las reclusas, personal y agentes policiales del penal. A su ingreso en silla de ruedas por sus problemas ya conocidos de movilidad, lo acogieron decenas de mujeres que besaron sus manos y lo vacionaron. Tras la humilidad, llegó el momento más emotivo de la ceremonia para doce internas, cuando el Santo Padre lavó y besó sus pies, imitando el gesto de Jesús de Nazaret con sus discípulos en la última cena. Algunas internas mostraban sonrisas de nerviosismo y otras veían entre lágrimas cómo el Papa derramaba el agua bendita sobre sus pies. Fueron las mismas reclusas quienes invitaron al Santo Padre, por ello su visita es para ellas una señal de gran atención a la realidad de las prisiones y de gran ánimo. Al finalizar la ceremonia, el Papa dio su bendición a todos los presentes y antes de retirarse recibió algunos obsequios elaborados por las mismas internas. Más temprano, el Papa presidió la misa crismal en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Durante 20 minutos, el sumo pontífice impartió una humilidad donde invitó a la reflexión y pidió a los fieles arrepentirse de corazón. El corazón sin arrepentimiento ni llanto se vuelve rígido. Primero se afianza en sus rutinas, después es intolerante con los problemas y las personas, les son indiferentes. Luego se toma frío y casi impasible como envuelto en una coraza inquebrantable y finalmente se vuelve un corazón de piedra. Pero como una gota excava la piedra, así las lágrimas excavan lentamente los corazones endurecidos. Se asiste de esta manera al milagro de la tristeza que lleva a la dulzura. En la ceremonia, cardenales, obispos y sacerdotes renovaron sus promesas en tanto el Papa bendijo el Santo Crisma y los óleos sagrados que se usarán durante un año para impartir los sacramentos. Y cinco periodistas de medios independientes fueron detenidos desde el miércoles en Rusia y uno de ellos dice que fue agredido, informó este jueves la Organización Defensora de los Derechos Humanos. Cinco periodistas de medios independientes fueron detenidos desde el miércoles en Rusia. La Organización Defensora de los Derechos Humanos, OBD Info, aseguró que la periodista de Sotavision, Antonina Favorskaya, fue interrogada la noche del miércoles después de pasar diez días bajo arresto por colocar flores en la tumba del fallecido opositor Alexei Navalny. Sotavision informó que sus colegas Alexandra Astáhova y Anastasia Musatova, quienes la fueron a ver al centro de detención cuando iba a ser liberada, también fueron arrestadas por la policía. OBD Info, que da seguimiento a la represión en Rusia, también dijo que la mañana del jueves fueron arrestados Ekaterina Anikievich, de Sotavision, y Konstantin Yarov, de Rus News. Hoy hemos trabajado en el caso de Antonina Favorskaya, hemos filmado cerca de su casa, mientras se realizaba allí un registro. Y uno de los representantes de las llamadas autoridades me atacó, me agarró, me tiró al suelo y empezó a golpearme. Desde que lanzó su ofensiva contra Ucrania, Rusia ha prohibido, bloqueado o intentado censurar casi toda la prensa independiente que aún opera en el país. Numerosos periodistas han huido tras la ofensiva y quienes permanecen enfrentan riesgos. Y seguimos con más información del ámbito internacional. Una revuelta de presos se registró este miércoles en una cárcel del puerto ecuatoriano de Guayaquil, de donde se fugó en enero el temido líder de una de las mayores bandas criminales del país, informaron las autoridades. Una revuelta de presos se registró el miércoles en el interior de la prisión regional, de la que se escapó Adolfo Fito Macías, líder de la organización Los Choneros, en el puerto ecuatoriano de Guayaquil. El temido líder de una de las mayores bandas criminales del país se fugó en enero y se desató una guerra entre las bandas narco y el Estado, que dejó decenas de muertos a comienzos de año y llevó al gobierno a militarizar las cárceles y calles. Pese a que las autoridades no han reportado muertos ni heridos, la plataforma ciudadana SOS Cárceles, que promueve los derechos humanos y la paz en las penitenciarías, difunde en la red social X imágenes de un preso aparentemente muerto en el amotinamiento. Las cárceles ecuatorianas son centro de operación y campo de batalla de numerosas bandas narcotraficantes vinculadas a cárteles internacionales. Aunque las revueltas de presos son comunes, esta es la primera que enfrenta el presidente Daniel Novoa desde que asumió el poder en noviembre. El actual amotinamiento se desató en uno de los cuatro reclusorios que hacen parte de un gran complejo penitenciario de Guayaquil, escenario de matanzas entre reos, que dejan más de 460 muertos desde 2021 por choques entre bandas rivales. Según videos divulgados en redes sociales, los reos quemaron colchones en reclamo por malos tratos de parte de militares, que tienen a su cargo el control interno de las prisiones. Y ahora les contamos que en los buzos se encontraron los cuerpos de dos obreros, uno mexicano y un guatemalteco, entre los seis latinoamericanos dados por muertos en las frías aguas del puerto de Baltimore tras el derrumbe de un puente en la costa este de Estados Unidos. Fueron identificados los cuerpos de dos obreros entre los seis latinoamericanos dados por muertos en las aguas del puerto de Baltimore tras el derrumbe de un puente en la costa este de Estados Unidos. Se trata del mexicano Alejandro Hernández Fuentes, de 35 años, y del guatemalteco Dorleán Ronial Castillo Cabrera, de 26. Estaban bloqueados en el interior de una camioneta sumergida aproximadamente unos siete metros y medio de profundidad, sin que los buzos pudieran acceder a ellos. El sonar muestra que los vehículos están aprisionados entre los escombros de acero y hormigón del puente Francis Scott Key. Basado en las condiciones, ahora estamos pasados de un modo de recuperación a una operación de rescate. Debido a la estructura que rodea el vehículo, lo que creemos que son los vehículos y la cantidad de concreto y escombros, los buzos no pueden navegar a salvo y operar alrededor. Hemos agotado todos los esfuerzos de búsqueda. El barco Envidali chocó contra el puente que cayó sobre la proa del buque, bloqueando uno de los puertos comerciales más activos de Estados Unidos. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte afirmó haber recuperado la caja negra del barco, muy útil para que los investigadores aclaren lo ocurrido. El Envidali, un buque de 300 metros de eslora con bandera de Singapur, navegaba hacia Sri Lanka. Es operado por la compañía naviera Synergy Group y estaba afletado por el gigante naviero danés Maersk. Según la autoridad portuaria de Singapur, el buque ha pasado dos inspecciones en 2023 y en junio se reparó un manómetro de control de presión de combustible defectuoso. Bien, amigos, hemos llegado al final de esta hora informativa. Nos reencontramos a las 4 en punto, por supuesto, con más información. Buenas tardes, permiso. Este sábado, Habla Perú, en vivo, desde Ayacucho, ciudad señorial, de bella arquitectura, heroísmo y mucha tradición. Habla Perú, Ayacucho. Este sábado, a las 7 de la mañana, por TV Perú. Nos une. Atención estudiantes, prepárense. Es su oportunidad de brillar y de mostrar lo que saben. Es hora de sacar cara por su colegio. La competencia será dura. Que gane el mejor. Que gane el mejor. Comienza una nueva temporada. Nuevos retos. Y un nuevo team en la conducción. Luis y Santiago. Desde el primero de abril. De lunes a viernes, a las 5 y 30 de la tarde. Por TV Perú. Nos une. Hay metas que solo se logran con tenacidad. Y nuestro mejor ejemplo es Andrés Avelino Cáceres. El brujo de los Andes liberó la mayor resistencia peruana durante la Guerra del Pacífico y nunca se dio por vencido. Su fuerte espíritu nos enseña que, sin importar la dificultad, con tenacidad podemos superarlo todo. Forjando valores. El cambio está en ti. Una campaña del IRTP. Este domingo, un viaje hacia nuestra diversidad cultural. El lanzamiento internacional del Inti Raimi. La fiesta del sol que cautiva a sus visitantes. La ruta del ceviche. Un viaje al origen de nuestro plato bandera. La belleza del bosque de Poma. Un paraíso lleno de algarrobo. El puerto de Changai. La nueva ruta que une a Asia y Sudamérica. Crónicas de hoy. Historias que hablan de identidad. Este domingo, a las 9 de la mañana. Por TV Perú. Nos une. En caso de sismo, mantén la calma. Ubícate en alguna de las zonas más seguras de tu vivienda. Aléjate de las ventanas o espejos. Si es necesario evacuar, no corras. Recuerda llevar la mochila de emergencia. Al salir, mantente lejos de postes o cables. Sigue las indicaciones de las autoridades. Esta semana en Modo Bicentenario. Conoceremos el único cementerio afroperuano ubicado en Cañete. Y también tendremos una nota con el artista Maco Calderón, que revalora una prenda con identidad como el poncho peruano. Y estaremos en la muestra inspirada en nuestro Bicentenario, la destapada, del artista Sandra Mávila. Modo Bicentenario, todos los domingos a las 2 de la tarde, por TV Perú Noticias. No podemos predecir los sismos, pero sí podemos estar preparados. En casa identifica las zonas más seguras y las posibles rutas de evacuación, despejándolas de cualquier obstáculo. Revisa si tus conexiones eléctricas y de gas se encuentran en buen estado. Ten lista la mochila de emergencia y participa activamente de los simulacros. Recuerda, la prevención puede hacer la diferencia. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Toda Máquina Perú. Soy Jennifer, felicidad. Les doy la bienvenida como todas las tardes para conversar con los especialistas sobre distintos temas que nos hacen tener una mirada con optimismo de los esfuerzos que se hacen por parte del Estado también para procurar una mejora en la calidad de vida de todos los pernos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que salió a colación a propósito de esta nueva reelección que...